Levanta, hija. Has traído la leche para los animalitos. Busco a Juan el guarda. ¿Sabe dónde está? Se pasan el día gruñendo y removiéndose sin parar. Si lo ve, dígale que estaremos en el río, donde las cuevas. Que no deje de bajar en cuanto llegue. ¿Quién eres tú? Don José. ¿Ha visto a mi nieta? Tiene que traerme la leche para los bichos. Están como locos y alguno se va a escapar. ¿Y dónde está su nieta? Yo les acompaño y nos llevamos los bichos. ¿Cómo? ¿Usted? No. Usted se queda en la cama. Si ve a su hijo le dice que hemos venido y que venga a buscarnos. Quieto. Quieto, tranquilo. Ven aquí. No te pongas nervioso. Oye, niña. ¿Tú sí sabrás dónde está Juan? Sí, señor. Está con los corderos. Pero llegará pronto. En cuanto venga, que baje y que nos busque. La vieja que hay ahí dentro dice no sé qué de la leche para los hurones. No le haga caso. Siempre está vueltas con lo mismo. Se pasa todo el día con eso. Lo mejor es que vayamos preparando las cosas. A la tarde podemos cazar con los hurones.